¿Cuál es la razón por la cual el tefilín recuerda la salida de Egipto? El tefilín representa el poder de Hashem sobre la naturaleza, indica que no hay ningún obstáculo para él que puede sacar a un pueblo entero del imperio más poderoso del mundo. Eso representa la fuerza divina, la fuerza de una fuerza que solamente puede ser la fuerza del Creador. Entonces el tefilín, cuando lo ponemos sobre la cabeza y delante de nuestro corazón, nos recuerda que Dios es el Creador del mundo, que no hay ninguna fuerza más grande que Él y que no hay ningún obstáculo que lo puede parar. Entonces nosotros todas las mañanas, cuando ponemos el tefilín en la cabeza, pensamos en estos pensamientos y sentimos cuando ponemos en la mano el tefilín sobre el corazón. Que Dios es el Creador del mundo, que Dios me escucha en nuestras plegarias y que todo lo que hemos pedido para Hashem, Él lo puede hacer. Ese es el significado de los tefilín que ponemos durante la mañana. En Shabbat no hay tefilín porque el Shabbat mismo conduce en los mismos pensamientos. Dios es el Creador, Dios es el Creador, Dios es el Creador del mundo y entonces Él es el poder más infinito y más poderoso que existe en el mundo y que ningún aspecto en el mundo existe sin Él y afuera de Él. Uno de los tefilín de la cabeza debe estar descubierto, pero está expuesto para que sea visible, porque la Torah dice, el mundo verá a un judío vistiendo el tefilín y tendrá reverencia y temor de él. El poder divino sobre el pueblo de Israel está representado por el tefilín, por eso no puede estar cubierto el tefilín. El de la mano puede estar cubierto, puede estar, después de ponerlo puede poner una camisa o cubierto, por eso el de la mano también, el de brazo tiene una cobertura para protegerlo. Pero los dos deben estar sobre nuestro cuerpo, sobre el brazo mismo y no sobre una tela y el de la cabeza sobre nuestra cabeza misma y no sobre una gorra, por ejemplo. Personas que tengan una peluca deben tener, si la peluca la sacan, de vez en cuando deben sacarse la peluca durante el tefilín. Una persona que tiene una peluca que está agarrada totalmente debe moverla un poquitito para poder entrarla sobre su cráneo. La parte del tefilín de la cabeza se debe poner en la parte del cráneo que en un bebé se endurece en la última etapa de su endurecimiento del cráneo, que es exactamente arriba, entre los ojos y sobre la parte superior del cráneo. El tefilín es como si tuviera una antena mirando para arriba y debe estar nuevamente descubierta y no tapada. El tefilín debe ser usado solamente cuando el cuerpo está limpio. Si una persona tiene problemas estomacales debe no ponerse el tefilín hasta que esos problemas pasen. Si cuando uno está vestiendo el tefilín uno siente algún problema estomacal, bueno, por ejemplo, tiene deseos de ir al baño, en ese caso debe sacarse el tefilín, hacer sus necesidades y después volver y ponerse el tefilín nuevamente. En ese caso se debe decir una nueva brana. El principio es el tefilín debe ser usado con un cuerpo limpio y es por eso que es recomendable que todos los hombres antes de ponerse el tefilín deben hacer en la mañana sus necesidades físicas para no estar vistiendo el tefilín cuando el cuerpo no está completamente limpio, internamente limpio.